¡Milos, no deja que salga esa pelota! ¡No deja que salga ese huevito! ¡Y cómo demonios hizo eso! ¡Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fostón Sports! Yo soy Chad y el día de hoy traemos otra jornada deportiva de este deporte extremo que se llama Fall Guys En busca, muchachos, de nuestra primera victoria que debe saber a Dulce Demonios Yo sé que muchos por ahí afuera deben decir, wey, ¿todavía no ganas una, muchacho? Pues así es, así es, nuestro nerviosismo no nos juega bien, no nos juega bien y nos hace perder Así es que vamos a echarle todas las ganas, toda la concentración del mundo, muchachos Y vamos a comenzar esta jornada deportiva, ¡vamos para allá! Y aquí estamos desde el evento The Door Dash Ya lo conocen, es una carrera donde tenemos que abrirnos las puertas del éxito, literal, muchachos Chocar contra todo lo que se pueda y ahí dar paso a la victoria Nos estamos preparando, aquí vemos a todos los contendientes entre hamburguesas, huevos, hot dogs y todo ¡Corremos! ¡Arrancamos la primera carrera! Y se mueven todos, empiezan a empujar Acertamos en la primera puerta, así tenemos que ir, tenemos que ir, tenemos que empezar a romper ¡Venganos, venganos tu reino! Podemos empezar con esta, podemos seguir, vamos bien, vamos bien Empiezan a ver dónde están las cosas ¡Ah! ¡Aquí se armó la melee! ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? Ya salió, ya salió y aquí se arma todo el mere que tenga, muchachos Empieza a rodar, empieza a rodar y va en los últimos lugares Puede ser que se acomode, se empiezan a caer los demás ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Pasen, pasen, vengan! Ah, se hace la bola, se hace el cuello de botella Ahí podemos, todavía hay oportunidad, todavía hay oportunidad No parece, se desmayó, espérense tantito Y ahí puede ser este salto, puede ser el salto desde aquí Ahí está, ahí está, ahí está, ya gana mucha ventaja con esa planchita de 5 estrellas Y ahí está, ahí está, se está calificando, se está calificando ¡Lo logró! Calificado, parecía que no Ahí nuestro buen amigo Spider-Man se quedó en la mera línea Aventándose con todo Y es así como culminamos este primer evento Que empezó con toda la adrenalina, todo lo que da Pero nos calificamos entre los primeros 38 lugares ¡Continuamos con este evento que se llama Perfect Match! Ya lo tuvimos en el episodio anterior, en la jornada anterior Donde nos ganó el pánico y no pusimos atención Y ¡Bum! ¡Vas para abajo! En esta ocasión vamos a tener un poquito más Más de atención, muchachos Tenemos que ponerlo bien, tenemos que hacer bien las cosas Por lo pronto solamente dos figuras O es Cereza O es Uva No hay de mucho, no hay de dónde escoger No hay mucho de dónde escoger Hay que ver en cuál nos quedamos Se pone la tensión Empieza todo ¡Uva o Cereza! ¡Uva o Cereza! ¡Es Uva! ¡Uva! Aquí estamos dando la vuelta Dando la vuelta así como ¡Ah! No sé por dónde es ¡Ah! ¡De manias! Pero la última La última ronda es la que te pone de nervios Al menos A un servidor, muchachos A un servidor A ver, venga Ahí está el plátano Manzana, sandía Manzana, sandía Otro manzana, sandía Manzana, sandía, plátano Ahí está Manzana, sandía, plátano Y uvas ¡Oh, demonios! ¡Oh, demonios! Manzana, sandía, plátano y uvas ¡Ah! ¡Ah! Estamos aquí en la sandía Estamos aquí en la sandía Tranquilos, tranquilos Esta vez sí puse atención ¡Uy! Por poquito Espérense, espérense Dejen de empujar, muchachos Vámonos Pérense, pérense de aquí Vamos, Milos Milos tiene que poner atención En esta última ronda Ahí está Ahí están todas las frutas Todas las frutas Venga Ahí están los nervios, muchachos Banana Sandía ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Banana Corran la banana Corran, corran Corran, aquí estamos Aquí estamos Que no pase nada Que no pase nada Agárrense fuerte ¡Agárrense fuerte! ¡Oh! ¡Ahí! ¡Y ahí está! Calificado, muchachos Superando nuestros propios Propios demonios Hasta me trabo De la emoción de haber pasado Se pone uno nervioso, muchachos Se pone aunque no parezca Aunque no parezca Ahí estamos ¡Adiós, muchachos! El único descalificado Al menos en esta última ronda Continuamos con un juego Que ya les gustó ponerlo Les gustó que nosotros lo jugáramos Que se llama Huebitos Revueltos Ya lo tuvimos en el capítulo anterior Ahora pertenecemos Al equipo Red Y la planchita De cinco estrellas Como siempre Ahí está Puede ser Puede ser Milos ya lleva uno Vérense Lleva uno Lleva uno Con este tenemos Con este tenemos Pues el El segundo Venga Venga El huevo de oro Está volando Espérate Ey, ey, ey Ven papi Ven aquí Ven aquí papi Eso Agarra este huevo Muchachos Eso Eso Estábamos el escol Ven aquí ¿A dónde vas? Hijo de tu madre Defensas Háganlo suyo Muchachos Háganlo suyo Vámonos Vámonos Güey Quédense alguien ahí Quédense alguien ahí Ven aquí Ven acá perrín Ven acá perrín No te lleven Nuestros huevos Nuestros huevos Todo vamos bien Vamos bien Estamos en peligro Muchachos Estamos en peligro Esta puede ser Se están robando El huevo de oro Se están robando El huevo de oro No lo permitirá Milos Nunca Nunca Suelta ese huevo Muchachos Suéltalo Que estés de nosotros Milos está Está haciendo El guardián Del huevo de oro Sáquese Que sáquese Sáquese al demonio Por favor Que los delanteros Estén haciendo su trabajo Muchachos Porque si no Aquí nos vamos a quedar Ven aquí papá Ven aquí De aquí no sales Milos Milos Empieza a ser el guardián Del huevo de oro Que no se salga Que no se salga Por el momento Todos tienen Todos están aquí Haciendo su mejor trabajo Milos Los detiene Milos está ahí Milos está ahí Este es el guardián Es el guardián Como Jorge Campos Muchachos Aquí está Aquí está Milos Milos No deja que salga Esa pelota No deja que salga Ese huevito Y como demonios Hizo eso Nadie lo sabe Nadie lo sabe Pero recuperamos Un huevito Un huevito Y este carnal azul Lo aventó Y lo sacó Pero horriblemente Y aquí entonces Los rojos Están siendo Eliminados En este momento Al menos En este momento Los rojos se van Los rojos se van Milos está portando A uno Le quitan el huevo Como demonios Pasó eso Como demonios Pasó eso Nos están asaltando A todos El huevo de oro El huevo de oro El huevo de oro Corre Corre papi Corre Llévalo Llévalo Este puede ser el final Puede ser el final Con que entremos Con ese huevito de oro Ya estamos Ya estamos del otro lado Y se regresa el huevo Ahora lo tiene Milos Y se acabó Eliminados En un último En esta última ronda No hicimos mucho Por ellos No hicimos mucho Por nuestro propio nido Estuvimos más entretenidos Sacando el otro Nos quedamos eliminados Nos veremos En la próxima carrera Y aquí damos Inicio al segundo round No a la segunda carrera De este deporte extremo Que conocemos como Fall Guys En esta ocasión Tenemos The Heat Parade El evento Donde tenemos Que llevar a cabo Una carrera perfecta Prácticamente Para llegar En los primeros lugares Primero Y arrancamos Ahí vamos Corriendo detrás De las bananitas En pijamas Muchachos Corren 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 Y no se cayó Afortunadamente Esto es una gran ventaja Para llegar rápido a la meta Ahora siguen Los espirales de la muerte Siguen los giros de la muerte Empujemos todos Venga Uno Dos Salió volando alguien Y ahí me agarraron la piernita Me agarraron la piernita Pero no hay problema Seguimos en los primeros lugares Estamos corriendo Estamos corriendo Milos agarra El retorno ¡Ay! Entró peritas Entró peritas Ahora vienen las bolas Ahora vienen las bolas de la muerte Ahí está uno Ahí está dos Llevándose a todos Ahí está tres Ahí está cuatro Ahí están todos Milos Pasó perfecto Pasó Pero con una maestría Envidiable Ahí va corriendo Va corriendo Detrás del nopalito Venga nopalito Métele nopalito Ahí voy para atrás Voy para atrás ¡Aboros! Calificado Ah! Esta parece que no No implicaba mucha Mucha dificultad Pero tienes que jugarla Muchachos Tienes que correr Tienes que hacer todo Así que nos clasificamos Dentro de los primeros Al menos unos cuarenta lugares ¿No? Ahí está Cuarenta y tres lugares Vamos a ver Qué evento Procede ¡Continuamos! Con el evento De Gate Crash Donde las puertas Suben y bajan Y en el último Tenemos un salto mortal Que define Que define Quién califica Y quién no Por lo pronto Tenemos el paso Completamente limpio Y corremos ¡Todos! Y ahí vamos Ahí vamos ¿Para dónde? ¿Para dónde? Venga Y se pasa El primer objetivo El primer objetivo Está El primer objetivo Está Se lanza Perfecto La desmañadiña Pernambucana Ahí estamos Ahí estamos Seguimos compitiendo Lo empujan Y solamente es para beneficio Es para beneficio Quítense de aquí Quítense Vámonos Vámonos Sigue caminando Asignamos Los que son Salir por la puerta Sigue Sigue Esto se está Esto se está Poniendo tenso Porque solamente Se han eliminado Seis de un principio Y ahí Por poquito Por poquito Ya hay un séptimo Eliminado Sigue Milos Con la bandita Sigue Milos Corriendo Sigue ahí está Lo agarraron Lo agarraron En el último segundo Y ahí está Corran 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 Ocho eliminados Cinco quedan Por irse a su casa Cinco quedan Milos Aquí la estaba calabaseando Milos Por poquito Pero Milos se mantiene Y hay nueve eliminados Ya se está acabando esto Ya está llegando a su final Esperemos que seamos De esos participantes Ese anda volando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Andaba volando ese muchacho Con que no nos topemos Otro hacker Porque va a estar Horrible Ya solo quedan once Ya solo quedan once Digo once eliminados Pueden ser los demás Pueden ser Ahí está Pensé que hasta nunca Iba a acabar Muchachos Y nos clasificamos A lo que parece ser La semifinal Porque quedan Dieciocho restantes Esto puede ser Puede ser un juego de equipos Vamos a ver Efectivamente Es un juego de equipos Tres equipos Se rifan A empujar la pelota Hasta que llegue Hasta que llegue Hasta el final Este juego Muchachos Uff Uff Somos del equipo Amarillo Muchachos Tenemos que sacar La casta Por los amarillos Corran Vámonos Vámonos Vamos a pegarle A pegarle a la pelota Vámonos 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 Todos Como equipo Venga Venga Yo no estoy empujando Pero ahí está Pegando un empujón Hacia arriba Venga pollito Venga pollito Milos Es el empujador oficial Empujador oficial Ahí va Ahí va Lleva toda la ventaja Lleva toda la ventaja Milos Sigue empujando Y entre todos Seguimos con la pelota Y entre todos Seguimos con la pelota Estamos empatando Con los azules Y lleva para allá Milos Lleva la pelota Ahora del otro lado A otro rumbo Si puede ser En este momento En el que empecemos Los amarillos A ganar A tomar ventaja Y ahí está Y ahí está Y ahí está Milos Venga Vámonos Equipo amarillo Venga con todo Y ya se está clasificando El equipo amarillo Los rojos empiezan De jocosos Vámonos Vámonos Ya estamos dentro Muchachos Ya estamos dentro Y empiezan a detener Las pelotas Se acabó Por el equipo Naranja Digo amarillo Estamos clasificando Y aquí es donde se arma La melee Aquí es donde se arma La melee Los azules Tienen la ventaja Los rojos Están dedicando A parar esa pelota Y es imposible Que la pasen Y ahí está La clasificación Azul Los rojos Quedaron afuera Y ahí estamos Adiós rojitos Adiós Solo quedan 12 restantes Y ya nos espera Solamente La final Y aquí estamos En la final Que nos trae Recuerdos Muy malos Recuerdos Aquí estamos Aquí estamos Inocentes Pensando que todo Era tranquilo Todo era normal Todo era legal Y esperemos Y esperemos Que así siga Corran todos Y arrancamos Esta carrera Final Y Milos Empieza a acomodarse Con el grupo De en medio Y vienen las pelotas Vienen las pelotas Con todo Empujan a Milos Venga Vámonos Vámonos Que las pelotas Vienen Las pelotas No perdonan Y ahí están Los golpes Y sigue Milos Sigue Milos Ahí Sigue Milos En la carrera Y le pegan a todos Y la piñita va adelante La piñita va adelante Ahí sigue Milos Sigue Milos Sigue Milos En la carrera Le llovió una en la cara Esa no se la esperaba Esa no se la esperaba Le empiezan a pegar todos Y se empieza a acercar todos Se empieza a acercar todos Ahí está Ahí está Ahí está Se acabó Eliminado En el último En el último tramo La bananita sports Llega Y se gana la coronita De este evento Demonios Nunca vamos a ganar un evento Muchachos O que demonios Esto está Muy Muy complicado Pero continuaremos Con la siguiente carrera Regresamos Con esta tercera Carrera Tercer round Aquí en Turbo Of Austin Sports Y ahora sí Esta competición Cada vez es más fuerte Muchachos No sé por qué Se me complica tanto Me pongo muy nervioso Se los repito Hasta el cansancio Pero aquí estamos De pie para la siguiente carrera Y arrancamos Ahí van todos Milos detrás Milos detrás Oliéndole todo Al siguiente competidor Que está enfrente Viene muy cerquita Y ahí está Van cuatro Cuatro Se empiezan a separar Y ahí vamos Venga Milos Venga Milos Empieza a hacer La remambaramba Aquí Todos quieren pasar Todos quieren empujar Todos quieren de todo Quieren exprimirse Ahí está Ahí está Todos se van Todos se van Se abre la puerta Venga Milos Aplicando la planchita Aplicando La Salto por poquito Oh 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 Demonios Este curso está Complicado Porque esa pelotita Te bota Y estás prácticamente Descalificado Pero aquí estamos Clasificando Rápidamente Ahora bien Ahora bien Ahora bien Entonces astronautita Venga ninja Venga ninja Entra Y se acabó Están todos Clasificados Somos 38 Nada más Que se clasificaron En esta ronda Así que vamos Al siguiente evento Donde por favor Debemos tener más suerte Para ganar Una maldita final Continuamos Con este evento Que se llama Slime Climb Un lugar donde Tenemos que llegar Hasta la punta De esta montaña De slime Donde nos esperan Muchos obstáculos En algunos casos Es imposible Pasar con tanta gente Aquí Y arrancamos Salen todos corriendo Aquí el objetivo Es que el slime No te alcance Porque aquí El slime va creciendo No hay forma De escaparte de esta Menos de que clasifiques Milos está pegando Ahí Intentaba por poquito Y lo tiran Y el slime Sigue creciendo Las pelotas No perdonen Ya lo dijimos antes Y ahí está Milos Corriendo Venga Milos Venga Milos Aquí puede ser Tranquilo Tranquilo muchacho Ahí van las cosas Ahí van las cosas Milos Ahí está Milos Ahí está Venga el salto Lo tiran Y todavía lo aplastan Las bolas Seguimos 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 Aún no está nada perdido Sigan Vámonos Vámonos Tendidos como bandidos Y pasa el siguiente El siguiente obstáculo Se cuelga ahí del hocho Se cuelga del hocho Ay se desmayó Se desmayó No se tomó su yakul Muchachos No se tomó su yakul Y ahí está Empieza a pegar las cosas Empiezan a pegarse Empieza a crecer slime También Pogdoxito Quítate muchacho Vámonos Vámonos papi Corre 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 Ahí está Ahí está Se caen Milos Se caen Milos Pero todavía hay oportunidad Todavía hay oportunidad No hay nada perdido Todavía sigue esto Ahí al parecer No, no Ahora pensé que tendríamos a alguien Ahí trampozón Que está tratando de detenernos Pero no Todo sigue con normalidad Ahí está Vienen los obstáculos Ahí mucha gente toma Un poco de De ventaja Obteniendo Y hoy Aquí viene el frenón La palomita se quedó ahí Y avanzamos Ahí por poquete Avanzamos al siguiente Ahí está Milos Ahí está Milos Esquivando como los grandes Esquivando como los grandes Haciendo la media vuelta Ahí está la primera Ahí está la segunda Y se avienta de pancita Para asegurar Y ya estamos clasificando Vente muchacho Vete Vete Vamos a clasificar Ahí está Se clasificó Para la semifinal Este evento Está nerviosón Porque vean El slime está creciendo Y entonces Si te caes Perdiste muchacha Aquí nada De que vuelves a aparecer En el checkpoint Nada Solo quedan dos más Ahí está Tomatito Ahí está Hot Dogcito Y se clasifican Todos los jugadores O al menos Los 21 que quedamos Clasificamos a la semifinal Se viene de nuevo Muchachos Perfect match O como yo le llamo El reto máximo Antichat Muchachos Antichat Necesito mucho Necesito aquí Su ayuda Muchachos Por favor Señalen en la pantalla Donde demonios Me tengo que parar Aquí está Cereza y plátano No hay de mucho No hay de mucho Aquí estamos Cereza y plátano Todo tranquilo Cereza y plátano Este ninja Me cae mal este ninja Aguado Aguado Mejor vámonos de este lado Cereza Plátano Cereza y plátano Vámonos Vámonos Cereza Cereza Tranquilos Tranquilos Ahí estamos En cereza Uy Por un momento Me hicieron dudar Muchachos Aquí estamos Aquí estamos Venga Ahora sí Vamos a poner atención Manzana Uva Cereza Naranja Cereza Naranja Cereza Naranja Uva Cereza Naranja Uva Cereza Naranja Naranja Uva Cereza Naranja Uva CereZa Naranja Uva Cereza Naranja Uva Aquí está Aquí está Venga 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 Agárrense Todos Agárrense Muchachos Agárrense Bien Agárrense fuerte, porque aquí quien se caiga Se va al demonio, ahí está, vámonos Vámonos, qué más, qué más Plátano, venga, banana Este es sandía, uva, naranja Sandía, uva, naranja, manzana, venga Sandía, uva, naranja, manzana Sandía, uva, naranja, manzana Uva, sandía, naranja, manzana Uva, sandía Este es sandía, este es sandía, muchachos Estoy casi un 97% seguro Ninja, agárrame, por favor Oh, diosito santo Eso, ya estamos, estamos Como demonios no clasificamos a la final Se acabó esta rondita Solo quedamos unos cuantos, muchachos Solo quedamos los necesarios Dos nada más Entonces todavía va a haber otro evento No lo sabremos, vamos a averiguar Llegamos al relojito, muchachos Jump, clap Ay, güey, ay, güey Este se pone locochón Tenemos una estrategia, muchachos Pero depende mucho de los que nos rodeen, eh Depende mucho de quien nos rodee Vámonos, vámonos Aquí el chiste, muchachos Es tener bien fija la vista Sobre la manecilla verde La manecilla verde es la que rige aquí, muchachos Es la que nos tira Es la que nos dice Llegaste hasta aquí, muchachos Aquí vamos a poner este Vamos a poner orden Vamos a quitarnos un poquito de presión Venimos corriendo En el modo En el modo Donde podamos tener nuestras piernitas calientitas, muchachos Donde podamos tener oportunidad Donde no nos dé un calambre Al ¡Ay, güey! Al punto del salto, muchachos Ya empezó la verde Ya empezó la verde Ya empezaron los eliminados No, solo hay ocho eliminados, muchachos Esta semifinal Pensé que era la final Ya, muchachos Me puse nervioso Ahí está Ya hay dos eliminados, muchachos Dos de ocho Vamos a ver Si Milos tiene lo que se necesita ¡Oh! Ahí hace una vuelta Pirueta mortal hacia adelante Ahí están Empiezan a caer Empiezan a caer Ya hay cuatro eliminados Hay cuatro eliminados Milos se aguanta Y ahí está Un cacahuatito ahí enfrente Ahí está Corre, corre, corre Milos ya la agarró Ahí está Perfecto Seis eliminados Solamente dos quedan Solamente dos más Dos más Por el amor de Dios Ya háganlos Háganlos Ya tengo un buen de nervio Siete Uno más Uno más Que no sea Milos El eliminado Ahí está Corre, 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 corre Se clasifica la final Chad Miros Con mucho nervio Con un manojo de nervios Aquí que nos cuelga Por donde sea, muchachos Ahí está Solamente Once pasamos a la final ¿Cuál será? Quédense ahí descubrando Y continuamos con la final Hexagon Los hexágonos de la muerte, muchachos Aquí todo es de la muerte, demonios Si tocamos un hexágono Este desaparece Así es que tenemos que correr Como locos, muchachos Like crazy Corre, corre, corre Milos sigue aquí Vámonos, vámonos Milos sigue en el juego Incluso en la última capa Ahí Milos sigue Milos tranquilo Aquí Milos debe de tener Mucha, mucha inteligencia Muchachos Porque si no Esto se acaba Esto se acaba Si Milos No pone atención Vámonos, vámonos Seguimos en el En el nivel moradito Ahí intentan todos tirarnos Ahí está Se sigue salvando Milos Ahora nos quedan Unos cuantos Unos cuantos Unos pocos Poquititos pisos Muchachos Es que tenemos que tener Toda Ahí está Ahí está Se salva Se salva Y ahí viene de Jocoso Ahí viene el Jocoso Le dicen a ese Vámonos por acá Dice Milos Puede ser Tenemos que esperar Aún no hay eliminados Son 10 los participantes En este momento Y ahí viene el Jocoso El Jocoso Como le conocen los amigos Venga Ahí está Ahí está Puede ser Puede ser Milos Intenta ahí Intenta el salto Perfecto Se mantiene todavía En el morado Se mantiene en el morado Ahí está Ahí está Lo persigue la latita Lo persigue el Refreskibirips Lo persiguen Ahí El salto Milos llega ahí Perfecto Perfecto Barrida Pancita ahí muchacho Pancita Vámonos 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 Sigue Milos Sigue Milos Y se está acabando esto Corran todos Este es el último piso Ya hay 4 eliminados Ya hay 4 eliminados Solamente quedan unos cuantos Y Milos Sigue en la batalla Sigue en la batalla Pero se le están acabando Los cuadritos Muchachos Se le están acabando Los cuadritos Vamos a ver Qué puede hacer Milos Todavía Ahí se está cayendo ese Y ya se acabó Y ya se cayó Y sigue ¡No! Es el final Mi amigo Es el final Por poquito Nada más faltaba Otro cabrón Nada más faltaba Un güey Dimos mala vuelta De varios De varios Tú maldito Sandita Hijo de tu madre Bueno bueno Está bien muchachos Ya será para la próxima Vamos a intentarlo Una vez más En un próximo episodio Si llegaron hasta aquí Consideren suscribirse Y darle un gran like A este video Si algo lo más mínimo De mi desesperación Les gustó Yo soy Chad Nos veremos La próxima semana Con otro Episodio Otra jornada Deportiva Extrema De Fall Guys Y el lunes Nos veremos Con otro videito De otra serie Que continuaremos Con mucha alegría Y pasión Esto ha sido todo Muchachos Yo soy Chad Esto fue TurboFostleSports Cuídense mucho Que tengan bonito Fin de semana Gracias por ver ¡Bye! ¡Suscríbete!